qué onda muchachones sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como es de costumbre trayendo las novedades de la agenda semanal como el evento torre de rey recuerden que todos los días o así sean los eventos más feos del mundo lo estoy subiendo a la misma hora y también estoy subiendo códigos globales diariamente para que tú te saques algo así que no olvides suscribirte activar la campanita poner todas tus épicas notificaciones para que puedas épicamente ganarte algo con los códigos y voy a estar sorteando así que hay un ganador que no ha ido a mi instagram y me ha dejado su idea y las pruebas de que él fue el ganador así que creas que estás esperando para ir a hacer eso vámonos al evento cómo funciona este chulongo evento que es otra de esas estaciones actualmente los eventos ahora están muy pero muy difícil así que ojo con eso crash bueno muy vacilito crash un giro vale pues 10 diamantes y pues un giro más vale 40 sea un giro como pues vamos a vamos a ver para que entiendan eso vamos a darle aquí y plágate toda la fila ahí se fue toda la épica fila o sea ok bien o sea si quieres toda la fila bien me interesa cómo va a funcionar esto está muy muy chetadísimo este evento y me ayuda a comprender que va a ser fácil de conseguir para que vean cómo entendieron que toda la fila vale 150 después va subiendo bla 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 y así vamos a ir obteniendo todos los premios así que chicos espero hayan entendido cómo funciona el evento torre de rey que por fin garena no nos la hace tan difícil espero les sea de ayuda a esta información y nos estaremos viendo hasta la próxima baila